No hay tierra más linda Esta costa hermosa como la arenosa Urramba la bella, urramba la hermosa Urramba la bella, urramba la hermosa Soy barranquillero y orgulloso compa Soy barranquillero y orgulloso compa Barranquillero, Rafael Campo Miranda Barranquillero, mi compa Nelson Pinedo Barranquillero, y de Estercita Forero Barranquillero Barranquillero, mi amigo Mingo Martínez Barranquillero, de mi consentido Junior Barranquillero, y del gran Pacho Galán Barranquillero Barranquillero, mi compa Carlos Castillo Barranquillero, también Alfredo Gutiérrez Barranquillero, la tierra de Alcaimán Sánchez Barranquillero